Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No, 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 no. No, 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 no. Con ese ya podré... Podré tirar, tío. ¿Por qué? Quiero sacar esto. O sea, tenemos que vaciar esta parte de aquí. Esto de aquí. Y a partir de ahí vamos haciendo. Por ahora se me está complicando porque como hay agua... Pero un poquito a poco, poquito a poco. No sé a qué te refieres. Sí, sí, siempre lo hago igual. Pero en esta serie vas a ver algo... Lo nunca he pensado. Vas a verlo nunca he visto. Voy a decolar de verdad. Está el chisel. Ya, ya te hablé de él en su momento. up vous he atenti. Arrhen. Arrhen. Fijo. Tienes attention. Pues ya te digo Si tienes un ordenador Tampoco muy bueno Sino decente Este paquete lo puedes jugar Y con el chisel Te puedes hacer cada construcción A ti que te gusta el rollito Muy muy guapo ¿Sabes? Pactemods Discúlpeme Discúlpeme Si es que En España también De hecho En España suena incluso peor Y que tal la vida Tío Que tal todo No En España Paquete Puede ser Desde Desde insulto Eres un paquete Puede ser Paquete Hablando de De algo Que pueda En plan Rollo en cargo Puede ser También Hablando del Paquete De un orden No sé si me entienden Qué拜拜 Bueno De una Y De una del Podemos De una De una eye Si Un Sino El Me asusta Me asusta Pues ya te digo Te vas a reír Pero ¿Qué te voy a decir, tío? Ah, tenía que ver con Tenía que ver con La onda vital y Cachito Nos unen, exactamente Exactamente Que buenos recuerdos ¿Te das cuenta de que Siempre que cambiamos de plataforma El primer mes Tiene que haber alguna conversación Sobre el doblaje Y palabras De allí Y de aquí La teletransportación Yo por mí Cuando quieras Yo por mí Cuando quieras Entonces Al final Cuando yo estoy Aquí jugando sin más No La teletransportación También es La teletransportación Sí Te convistes el troleo Como un montón de latinos Con Pepe y los globos O algo así Y sus globos Que nunca es Que realmente no fue ¿Sabes? Y hay un montón de gente Que sigue haciendo burla con eso ¿Sabes? Esa era un chiste explícito Sí, sí, sí Claro ¿Qué tienes más delito? Una burla falsa O algo que realmente existió Es que A ver, cada uno tenemos Tenemos lo nuestro Esa es la única verdad La única verdad es que Todo el mundo tenemos lo nuestro Pues ¿Te puedes creer? No, no sé si Si es que Kik funciona por Contra más tiempo estés Más probable es que la gente Te encuentre Pero estos últimos días Me ha estado encontrando gente En plan Más Eh Comúnmente ¿Sabes? Lo cual me alegra Porque ya me estaba asustando un poco Y diciendo Uy, 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 uy Solo que Ya con este cambio Nos vamos a quedar hasta el final Con este cambio Si que no voy a dar marcha atrás A menos que de repente Yo que sé Tenga una La plataforma De repente Haga trata de blancas O algo, ¿sabes? Por el momento no es así Así que No hablaré muy alto De todos modos Por si acaso No hay No es casi Si No, ya no solo Me alegra Ajá No hay No hay No hay No hay No hay Lo importante ¿A Argentina? Está medio obligando a los españoles a pasarse, tío Es... Es una cosa Es que estaba viendo... Muchas veces me pongo a ver los... Los shorts de Youtube ¿Sabes? Y de repente me aparece uno de un montón de gente en plan, moverse, te muevo yo los papeles ¿Sabes? Y yo en plan, lo entiendo Porque Contra más gente haya aquí, mucha gente va a ganar más dinero Dejémoslo ahí Pero me hace cierta gracia Aparte de que contra más presión se haga Twitch Más propenso es que hagan algún cambio que de repente podamos decir todo el mundo Ahora sí que merece la pena Como los religiosos del palo, ¿eh? Quique o espada, sí, 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 sí Me los imagino más o menos así, mira, espérate Un segundo, ¿eh? Espérate, espérate Cuidado, ¿eh? O sea, más o menos Me los imagino así, espérate ¿Estará en reacciones? O sea, me los imagino más o menos así, ¿sabes? O sea, del palo Más o menos Solo que imagínate que en vez de De esta cruz Lleven Lleven la K de Kik La cruz verde Bueno, también, también me gusta Y bueno, ya de por sí la K de Kik es Es una cosa Los Kiktólicos Apostólicos Apostólicos Sí, sí son Porque... Hostia Mira que yo estoy contento, ¿eh? No, ¿eh? No, ¿eh? No La triple K no, ¿eh? La tri... La tri... La triple K creo que no... Por lo que sea el marketing No... Así se ríe lo... No me acuerdo en qué canal Pusieron lo de... ¿Puede ser el canal del Juha? O sea, que todos se ríen con la K Pero... Pero concretamente Esa cantidad No El marketing no... Por lo que sea Por lo que sea Nunca tres No No es recomendable al menos Pues ya te digo, tío Eh... Bastante contento Te soy totalmente sincero O sea, cada vez que lo dice un argentino Me da años de vida Me da años de vida Pero cada vez que lo dice un español Me quita siglos de vida, tío Bueno Español O cualquier persona Que no tenga el acento O sea, cada vez que lo dice un argentino O sea, cada vez que lo dice un argentino